... del vibrante encuentro, medio encuentro, del Nou Camp, porque solo fue la segunda parte, el partido de fútbol, lo demás fue un correr, bueno, una vergüenza. El primer fracaso del Cholo Simeone como entrenador fue ayer la primera parte, pero vamos, a ver lo que dice Aspitarte, que sabe más de esto, y a ver si hoy le dan ya el balón de oro de una vez a Cristiano y juega al fútbol. Yo prohibiría todos los premios estos. Dejaría la Copa de Europa porque nos la llamamos nosotros siempre y nada más. Lo más valioso para ti es la familia. Con tu seguro de hogar en La Caixa y la alarma de Securitas Direct, estarás totalmente protegido. Promoción válida hasta el 22 de febrero. Consulta las condiciones en tu oficina o en lacaixa.es. La Caixa, tú eres la estrella. Vicente, buenos días. Buenos días, Federico. Bueno, ¿cómo viste ayer lo del Nou Camp? Bueno, primera parte en la que el FC Barcelona pasó por encima de un débil Atlético de Madrid que quizás sufrió el desgaste del partido del otro día frente al Real Madrid, pensando también en el Santiago Bernabéu el próximo jueves. ¿Tú crees que es eso? El caso es que Diego Pablo Simeone ayer no atinó con la motivación de los suyos, que no salieron al campo. No metían la pierna ni una sola vez. Bueno, salvo una y se mereció la roja a Jiménez. Bueno, Jiménez no metió la pierna, metió toda tal. Pero Iniesta, todavía en la segunda parte, se llevó todas las discusiones, todas las peleas, con esos que tiene el Atlético, tiene cada armario de cuidado. Todas las ganaba Iniesta. Metía más la pierna el abuelo Iniesta que toda la media del Atlético. Está el pobre Gaby, a ver si es el juicio del Zaragoza, pronto y vuelve a jugar al fútbol. Bueno, o podría ser que le inhabiliten directamente y no pudiera volver a jugar al fútbol. Pero el caso es que ayer el fútbol pro Barcelona... También, y de paso Ander Herrera. Victoria importantísima de Luis Enrique, goles del tridente Neymar, Suárez y Messi. Quizá para cerrar el debate del técnico Blaugrana hasta la próxima derrota, que cuando volverá a reabrirse el debate... Bueno, desde luego ayer se animó mucho, se lo puso muy fácil el Atlético. Pero en fin, y luego al final estuvieron por el... Ahora, fue salir Raúl García y empezará a regalarle balones al Barça. Sí, el Atlético de Madrid tuvo la posesión en muchos momentos en la segunda mitad y en las ocasiones. Estuvo cerca del 2-2, pero el gol de Messi cerró el resultado ayer en el Camp Nou, en ese 3-1 a favor del FC Barcelona. Y hoy, como decías, se entrega el Balón de Oro con los tres candidatos Neuer-Messi y Cristiano Ronaldo, según todas las casas de apuestas, es Cristiano Ronaldo el claro vencedor esta noche. La gara empieza a las seis y media de la tarde. El Balón de Oro no se entregará hasta en torno a las ocho, ocho y cuarto. ¿Tú crees que entonces ya por fin, el miércoles, Cristiano empezará la temporada? Arranca la temporada. Madrid o sea el Balón de Oro y el que lo inventó, vamos. Un Balón de Oro que pudiera ser el tercero para Cristiano Ronaldo, acercándose a Leomési, que tiene cuatro, así que les igualaría ya de una vez por todas en la historia. Bueno. ¿Y tú crees que puede remontar el Madrid? Bueno, después cómo dibujó ayer el camino al FC Barcelona, vamos a ver qué pasa. No, no, después de cómo dibujó ayer el camino Simeone, rindiéndose. O sea, yo no he visto nunca entregar un partido como el del Cholo ayer. ¡Qué mal estuvo! Pero qué mal, era el Atlético el que estaba mal. Sí, ha sido de los peores atletis que hemos visto en los últimos tiempos. También podía jugar mal contra el Madrid en vez de contra el Barça. A lo mejor empezamos. Quizá empiece el desgaste de esta semana hasta el jueves. Bueno, vamos.